Cuento ilustrado En este reto tendrás que describir un breve cuento ilustrado con tres imágenes, cuyo personaje principal sea una planta. La alineación de las imágenes y texto cambiará, así como su espaciado. Redacta tu cuento. Este debe incluir Título, Inicio, Desarrollo, Final Alineación de texto Selecciona el texto. Lleva el cursor al ícono de Alinear al centro para el título y de Justificado para el resto del texto. Haz clic izquierdo sobre el que corresponda. Inserta tus imágenes. Lleva el cursor hasta el lugar en el que quieras insertar una imagen. Haz clic izquierdo. Lleva el cursor hasta la barra estándar y busca el ícono Insertar imagen. Te abrirá otra ventana. Lleva el cursor hasta la imagen que quieras insertar. Haz clic izquierdo para seleccionarla. Lleva el cursor a la opción Abrir. Verás cómo se coloca la imagen. Lleva el cursor al inicio del siguiente párrafo. Si se juntan, presiona Enter hasta que se separen por completo. Da un espaciado al primer párrafo. Selecciona el primer párrafo. Lleva el cursor a la barra de formato y busque el ícono Aumentar espaciado de párrafo. Haz clic izquierdo sobre él cinco veces y observa lo que ocurre. Aplica sangría. Selecciona el primer párrafo. Lleva el cursor al ícono de Aumentar sangría de la barra de formato. Haz clic izquierdo sobre el ícono tres veces y observa lo que ocurre. Deshace el cambio de espaciado y sangría. Lleva el cursor a la barra estándar y busca el ícono Deshacer. Haz clic izquierdo hasta que los cambios se deshagan por completo. Practica estas opciones básicas. Si te equivocas, no hay problema. Basta con presionar en el teclado Control-Z para revertir lo que se hizo. El desafío de esta clase es que narres una historia divertida de tu vida y la ilustres. También debes cambiarle la sangría y espaciado. Gracias por ver el video.